bueno señores noticia de último minuto siguen los ataques en contra del gobierno de luis abinadel y cada día más fuerte escuchen ahora y escuchen con atención porque estas informaciones te van a dejar con la boca abierta pero antes de empezar quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos si seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo gracias a hablar del presidente colegas senadores y senadores debemos cuidar el país pero no debemos callar no podemos callar yo tengo y buscan las actas si quieren por ahí 14 semanas admitiendo de la situación del dengue 14 semanas tengo hablando de eso alternando porque estoy claro y tiene que estar claro cualquier funcionario del ministerio de salud que el ciclo del dengue en centroamérica y el caribe es de 3 o 4 años que el último brote epidémico que tuvimos fue en el 2019 he dicho reiteradamente que entre la semana 32 epidemiológica y la 42 hay un pico normal y que antes de eso hay que proceder a hacer la descalcalización las intervenciones de adultos volando y las intervenciones de larvas pupas y huevos yo no lo dije hoy eso ni lo dije la semana pasada vengo diciendo y no es que yo sea un profeta es que yo quiero que las cosas se resuelvan entonces esas cosas no se ocultan ciertamente ahí me pasaron dos brotes por mi mano cuando menos muertos tuvimos tuvimos 66 pero investigamos ciento y pico de muertes de febriles todo el que muere ahora de una afección viral es dengue hasta que se demuestre lo contrario eso no es bueno decirlo pero es un acto de suprema ignorancia decir que aquí hay 11, 12, 13 muertos uno como dijo el presidente de la república es mucho uno es mucho y han ocurrido casos porque no se ha aplicado el protocolo yo creo que en esto en esto insisto tenemos una magnífica oportunidad porque no es verdad tampoco que en dos días usted va a tocar dos millones de personas no es verdad no es verdad que usted va en dos días a intervenir 300 mil hogares no es verdad entonces lo que tenemos que ponernos a una a una si quieren vayan hermana Mirabal yo he hecho un esfuerzo he intervenido desde hace seis semanas los altoparlantes míos no han vuelto a hablar de de Leonel ni de Bauta ni de los diputados ni de los alcaldes están hablando de cómo prevenir este problema por lo menos ocho horas al día entonces ciertamente sin mucha sensibilidad con humildad tenemos que aceptar esta realidad y la única manera de resolverlo es que todos nos pongamos de acuerdo porque yo he dicho que este problema no lo resuelve el ministerio de salud tenemos que resolverlo todos porque ni es culpable el ministro ni es culpable el presidente ni somos culpable nosotros ahora la realidad es que no tenemos el problema y si actuamos a tiempo y aplicando las normas que tenemos que hacer lo vamos a resolver presidente a mi me preocupa el tema del pollo y del huevo no solamente por lo que estamos viendo ahí las importaciones que están en los supermercados que eso no tiene nombre primero la carne de cerdo miren aquí se ha importado tres veces más carne de cerdo en lo que va de año que lo que se importó el año pasado y le puedo buscar los datos busquen las estadísticas de importaciones y usted va a ver que aquí ha traído carne de cerdo hasta el que tiene un ventorrillo por otra vía pero la ha traído entonces la competencia de los productores nacionales que están vendiendo las gallinitas 100 pesos vayan vayan a Cotuí vayan a San Francisco de Macorí vayan a Moca vayan a Salcedo vayan a Tenare vayan a Fantino presidente y usted va a encontrar una una guaguita vendiendo gallina a 100 pesos gallina útil todavía que dio trabajo como dijo el senador hay que invertirle 400 pesos para que pongan el primer huevo que están vendiendo y los huevos el cartón de huevo muy bien busquen todas las guaguitas que están paradas en la esquina vayan al pueblo a ver eso comienza por la mañana vendiéndolo a 100 y termina a las 4 de la tarde vendiéndolo a 40 y a 50 pesos los productores los que no lo han regalado que es lo que va a pasar con esto presidente mire que me perdone el ministro de agricultura el del banco agrícola que lo vi por ahí el dinero que me perdone pero si siguen sacrificando gallina aquí en 3 semanas miren que se lo digo en 3 semanas un huevo va a costar 10 pesos o lo van a tener que importar porque quien es que va a poner los huevos hasta cuando vamos a llegar nosotros sacrificando gallina vayan esta tarde yo estoy dando el seguimiento por aquí a la iglesia sagrado corazón de jesús a moca para que vean los productores la mayoría no los 3 que estaban ahí con el ministro encabezado por un personaje muy beneficiado de este gobierno que estaba ahí floreándose frente al ministro muy beneficiado que no importa que se pierdan todos los pollos todos los huevos va a ganar toda la vida que vive ganando yo no puedo decir el nombre porque lo quiero demasiado y a su familia la quiero más eso es lo que está pasando presidente mire aquí hay que decirle decirle al presidente de la república que esos pequeños productores que no fueron a esa reunión y que él señaló no son los responsables de lo que está pasando porque no son los que más se benefician de eso yo tengo una enorme preocupación con lo que va a pasar aquí en las próximas tres semanas no vamos a tener huevos ni para consumir nosotros ni para venderle a Haití cuando tengamos que venderle porque quien pone los huevos no es el que se los come son las gallinas y las gallinas se están sacrificando sin inventario sin inventario y esto es extremadamente peligroso yo le pido al presidente de la república sin querer sobrepasarme al ministro de agricultura que le ponga atención al sacrificio de gallina que no es es de manera indiscriminada a los pequeños y medianos productores ahora cuatro cinco seis siete ocho grandes productores que pueden sostener eso y que Inespe le está comprando los huevos a ellos se los está pagando a cuatro ochenta eso van a sostener y eso van a ser los que van a tener huevos en noviembre y diciembre y son los que van a vender huevos a ocho y a diez pesos y escuchen que se lo digo hoy hoy es un día de muchos recuerdos porque es el día del nacimiento de Rafael Leonidas Trujillo el día de San Rafael entonces recuerden este día porque le digo que el que quiera poner un huevo va a tener que tener una gallina si yo siendo presidente de la república dominicana y siendo presidente de la república dominicana verdad y entonces pucha que a mí me maltrata entonces al maltratarme entonces yo pucha por más que yo estoy legal o ilegal yo me voy a correr porque tengo miedo que me maltrate entonces a eso que yo voy como que la gente de migración anda en la calle con la alma larga buscando a los extranjeros haitianos como si fueran buscando a los animales salvajes en el campo si corre le mete una vara señores es algo como que no hay ley entonces dice que en Haití no hay ley entonces la república dominicana me demuestra con esos actos que no tiene ley o sea usted como agente de migración usted está buscando personas que son ilegales tú tienes que utilizar otro medio poner otro medio para poder ejemplo utilizar otro medio otra medida para detener al inmigrante pero no utilizar esa fuerza como abusivo para poder demostrar al inmigrante que el inmigrante es como un perro salvaje que está en el desierto entonces tú lo tira a tiro como si fuera que está en una guerra y eso está mal yo no lo acepto eso es así yo no lo acepto verdad porque ejemplo porque el agente de migración debe de demostrar o sea ofrecer al inmigrante un cuidado máximo verdad porque usted es una autoridad usted está trabajando para la ciudadanía verdad nacional entonces tú tienes que ofrecer el bienestar de ese inmigrante y así mismo yo he visto donde han tenido han detenido a muchos haitianos y lo meten en una en una fortaleza verdad donde no le tienen acceso ni para cepillarse ni para bañarse ni para tener acceso a o sea todos juntos como si fueran animales salvajes señores y lo que le dan de comer es para que no se echen a morir y lo que le dan a comer es como para que no se mueran le doy pan y agua eso es un castigo de escravidud y de dictadura para mí porque ejemplo ahora mismo los otros días nos detuvimos a cuatro inmigrantes de Colombia verdad que hay uno que tiene documentos dominicanos segura dominicanos y los otros tienen pasaporte de Colombia y dijeron que entraron por dominicana a la república de Ticil para que tú veas la debilidad que tienen los militares dominicanos que hay más de 30 mil militares dominicanos en la frontera y han pasado esos cuatro con documentos ilegales verdad sin sin el permiso de inmigración dominicana ni inmigración haitiana en el país y nosotros lo encontramos allá en la república de Haití y lo atrapamos y ellos hay uno que tiene cedula dominicana y nosotros tienen pasaporte colombiano y encontramos un avión pequeño un avión que carga cuatro o seis personas en Haití mi pregunta por dónde cruzaron esos colombianos por la república dominicana y dónde están todos los guardián y los militares que ellos tienen en la frontera señores no hay migración en la república dominicana lo que hay contrabando y ellos se ponen de acuerdo con cualquier mercenario que esté que quiere pasar al lado de Haití cualquier dinero que le sueltan a los guardián dejan pasar a los a los mercenarios y ellos no les importa la seguridad del vecino porque ellos dicen queremos que Haití esté bien pero no les importa toda la desgracia que pasan un 95% pasan por territorio dominicano hacia Haití pero eso nunca lo abran nunca dicen nada nunca reclaman porque tantos militares que tienen la república dominicana bajan por el aeropuerto dominicano y cruzan por vehículos dominicanos y pasan 17 chequeos dominicanos y pasan un derecho y van para Haití y ahí no hay nadie que lo detiene porque la seguridad dominicana es flexible es branditos como el huevo que tú ponla a hervir y tú no le permite que tengas su tiempo correcto entonces usted lo parte se te rompe la mano es una debilidad de los militares dominicanos eso es así y dice que hay un control en el tema del mercado usted ve todos los contrabando que hacen por la frontera los haitianos que van por debajo a comprar entonces los militares haitianos le han dicho que lo vamos a quemar no vamos a aceptar que entre en esto entonces ellos lo venden a los ciudadanos haitianos entonces luego dicen tenemos seguridad en la frontera está oye está está reguardado está reforzado señores no llene la boca de algo que tú no tienes mucho espuma y poco chocolate y ellos lo saben eso es así mucho espuma y poco chocolate porque ustedes se llenan la boca de decir algo que no tienen validez porque con tantos militares que ustedes tienen y siguen los contrabando los militares que ustedes tienen Luis Abinadel como que quería mi presidente Luis Abinadel como que quería ser visto por el mundo que tiene tanque de batalla tiene aviones de guerra tiene esto y aquello señores eso es algo que no tiene sentido ¿sabes por qué? oye el que a muchos hablas nada hace tú viste que él perdió de tanto mover militares sin razón sin sentido a la frontera tú no ves que para no terminar de morirse de la vergüenza ni que vamos a habilitarle el canal de la vigía para poder no terminar de morir el agua está cogido él dice vamos a habilitarle el canal de la vigía para no terminar de morir de su vergüenza porque lo que hizo es una tontería porque en verdad si él es un presidente real transparentes él dijo en la reunión muy claro porque yo lo escucho lo que él habla él dijo en la reunión ¿verdad? no mande los soldados para detener la gente que están haciendo el canal pero que dijo en la prensa dominicana hasta que ellos no entiendan no cogen cabezas entonces vamos a cerrar nuestras fronteras y si ellos no quieren detener el canal entonces cerramos todos los negocios con ellos y ahora ¿tú sabes lo que dice? Luis Abinader llega a la reunión internacional lo que dice Luis Abinader cuando el presidente de de Brasil le dice escucha el presidente de Brasil le dice pero Luis ¿qué te pasa papito lindo? ¿por qué cerrate? ¿y tú sabes bien señores? yo lo escucho bien Luis Abinader dijo más bien mis hermanos yo quiero que construyan el canal eso dijo Luis Abinader en la prensa internacional pero que lo construyan con el dique original con el plano original ¿y por qué